Queridos amigos, la prensa de Panamá trae un editorial reciente titulado Hoy por Hoy, en el que alerta sobre la construcción de un tren bala entre la capital y David, la tercera ciudad del país, muy cerca de la frontera con Costa Rica, a 434 kilómetros de Ciudad Panamá. El editorial no cuestiona la necesidad del tren, sino el secreto en que se ha llevado a cabo la negociación y se pregunta, abro comillas, no hemos aprendido nada de los errores de Odebrecht, y cierro las comillas. Pero lo más grave es que China sea el país que financia la operación y pone las empresas que la llevarán a cabo. Si hay algo que caracterice el estilo de comercialización de China es la falta absoluta de honradez y transparencia. La China continental, como Odebrecht, da por sentado que los políticos son una banda de ladrones que se aprovechan del cargo para hacer negocios al margen de la ley, así que se prestan a cualquier desvergüenza. Son corruptores que alimentan la corrupción. Estados Unidos, en cambio, tiene una ley que les prohíbe a sus empresarios dedicarse al soborno. Esa actividad se penaliza con varios años de cárcel. En China sucede lo contrario. Se premia a los tramposos. Para evitar esa competencia desleal, el Congreso de Estados Unidos ha emitido ciertas leyes muy rigurosas, mientras el Departamento de Estado compila listas de empresarios y políticos que incurren en delitos de cuello blanco a los que les confiscan los bienes y les prohíben, si son extranjeros, la entrada en el país. Como las elecciones panameñas ocurrirán muy pronto, la prensa se pregunta por qué el gobierno saliente de Juan Carlos Varela, hoy un gobernante muy impopular a punto de agotar su mandato, se apresura a cerrar el trato con los chinos, comprometiendo en más de 4.000 millones de dólares al gobierno que salga electo. Termina diciendo algo perfectamente razonable, y abro comillas. ¿Cuál es el apuro? Una onza de cautela puede prevenir toneladas de problemas y de escándalos. Cierra las comillas. A lo que yo agregaría varias preguntas geopolíticas elementales. ¿Cuál es el propósito de China? ¿Darles trabajo a sus empresas? ¿Qué grado de control tendrían sobre la obra? Y sobre el país que la ordena, lo único que Panamá no necesita es otro escándalo de corrupción. Les habló Carlos Alberto Montaner.